¡Suscríbete y dale a la campanita! Lo normal y lógico y lo deseable es que en 4 horas lleguemos otra vez a sobreventa en el RSI y cumpla más abajo, un poquito más abajo. Yo de momento no he comprado, sinceramente, todavía no lo he comprado porque yo la voy a calcular el 50% un poco más abajo. Así que bueno, paciencia, relax y llevamos tiempo esperando este retroceso, con lo cual tener paciencia, no queréis que ya salga al alza. Oye, si ahora mismo saliese al alza, desgastaríamos muy rápido también el RSI, pero bueno, no importa. Salimos al alza, empezamos a pasar medias y subimos. Bueno, pues podría no estar mal, pero la realidad, la experiencia, el tiempo que nos dice que lo más normal es que nos vayamos al carajo un poquito más. Y es lo que estábamos esperando. ¿Qué zonas estábamos esperando que podían ser bastante buenas? Primero, esta línea de tendencia desde el mínimo de julio, tocando en este mínimo y tenemos aquí, en la zona de 35 aproximadamente. Luego, dentro de nuestro canal, con las mechas, que es un poquito lo realmente esperado, lo otro es esa zona de mínimos, por así decirlo, está ahí, en la zona de 37 aproximadamente. Así que mucha paciencia, mucha templanza, porque no nos deben de traicionar los nervios. Es lo más importante, aguantarlos bien. Bien, por otra parte, ¿qué tenemos? Pues Ethereum haciendo lo propio, haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin, gracias a que hace lo mismo Bitcoin a su dominancia. ¿Qué necesitamos para que más monedas entren en esta big cap, estas master del universo? Bitcoin y Ethereum, pues muy sencillo. Que la dominancia de Bitcoin caiga, en vez de subir, que caiga su dominancia, que suba su precio, igual que ha pasado con Ethereum, lo que ha conseguido más dominancia y ha subido su precio a la par, pero Bitcoin, al revés, ha bajado su dominancia, ¿vale? Vamos a verlo, podemos ver aquí en el semanal, ¿veis? Como su dominancia ha ido cayendo, cayendo. Entonces estamos prácticamente casi, 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 casi en la zona de mínimos históricos de su dominancia, ¿no? Estamos aquí. Esto, 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 bueno, esto parece que no, pero es una barbaridad, es una cosa súper importante, para mí la quisiera yo. Pero, importante, el pequeño detalle importante es eso, es que tenemos que seguir bajando la dominancia de Bitcoin y subiendo su precio de tal forma que se puedan incorporar más monedas a ese top, mega top, tremendo. Pero, claro, ¿qué pasa si la dominancia sube y el total market cae? Pues, ¿qué significa? Pues que tenemos menos dinerito y que las altcoins deben estar sufriendo un poquitito. Tenemos un 1,61 en el total con Bitcoin y un 1,83 en el total sin Bitcoin, ¿qué significa? Que tenemos como 0,020, 0,15 más están sufriendo las altcoins que Bitcoin. Bueno, el oro sigue subiendo, ya sabéis los que estáis dentro de la operación que tenemos de futuros A10X en oro. Pero, paciencia, ya queda menos para tocar ese primer punto que dije que quizás sería interesante y a partir de ahí, pues ya, yo me iré seguramente hasta este máximo anterior, hasta la zona de 2050, hasta 2049, para no tal, y ya está. Y luego, esa operación de futuros la cierro, ¿no? Quiere decir, no tiene nada que ver con la acumulación de oro en hold, que es completamente distinta. Ahora, como vemos, las acciones tokenizadas que tenemos en la lista, pues tampoco se han movido demasiado, la única, un poco quizás Coinbase a la baja, es normal. Y, ¿creéis que él? También 1,66 por aquella de la bajada de Bitcoin. En cuanto a las altcoins, bueno, pues ya vemos que tenemos poco beneficio, poca chicha. OVR contra el Ethereum, que siempre que Bitcoin baja, ella sube. STX, que bueno, aquí está, la primera, y bueno, pues tampoco podemos tirar cohetes porque, claro, está subiendo más y se ha desinflado. Melos, un 397, intentando hacer una paradiña en zona interesante. Y, bueno, pues tenemos a Cava, los presets, recuperando un poquito, pero al final se nos han desinflado también, se nos están desinflando todo el mercado. Luna también lo está haciendo bastante bien. Y Básica, Atención Token. Y estos mismos valores, si nos vamos contra Bitcoin, los veremos, pues que estemos aquí a Kyber Network, que es fantástico. Tirarlos, por ejemplo, esta línea de tendencia de Kyber Network lleva un toque, dos toques, tres toques. Entonces, el Kyber Network es un toque que se me escapó. Bueno, pues aquí tenemos una onda, quizás dos y tres, y está haciendo la cuarta. Vamos a intentar en la línea de tendencia cogerla y a ver si hace una quinta, que nos lleve al TP2. Vale, a ver, yo sé que esto es un rollo, hay que tener paciencia y tal, y que tampoco el beneficio es muy grande, porque si coges una ondita de estas, así de nada, pues tampoco es que suba mucho, ¿vale? O sea, hemos tenido un 76%. A ver, yo sé que no es demasiado, pero yo qué sé. Si tienes la suficiente paciencia como para esperar a que toque la línea de tendencia, la toque donde la toque, me es indiferente, y luego volver a esperar a que suba, y sacas algo pequeñito, ¿no? O sea, algo así, pues oye, a lo mejor, pues, no sé, está bien, ¿no? No sé, si te vale, ¿eh? Si te vale. PIBX también está muy bien. CABA, Luna, la hemos estado viendo, Básica Tenso Token, la hemos estado viendo también contra el dólar, cómo están, muy, muy bien, y importante, GXS, también está bastante bien en todo este estandarte que está generando aquí, ¿vale? Oye, pues puede ser que tengamos un movimiento, ¿vale? A ver, tendrá que seguir lateralizando, pero una vez que empiece a romper un poquito al alza, este margen que tenemos aquí, que tampoco es mucho. Para tener paciencia, es de un 200 y pico por ciento, bueno, pues quizás lo podamos coger, ¿vale? Pero hay que tener paciencia para ir acumulando en esta zona, da igual que sean, como si son 50 dólares, me da igual, 50 dólares, pero si haces un 200 y pico por ciento, un 300 por ciento en 50 dólares, pues son 150 los que tienes, pues yo creo que no está mal, y a lo mejor luego esos 150 vas a otra operación con paciencia, y al cabo del tiempo, al cabo del tiempo, que es como se hacen las cosas, ¿vale? Pues consigues una rentabilidad bastante decente. En definitiva, no hay mucho más que decir del mercado, porque está copado, ¿por qué? Por Bitcoin. Estamos Bitcoin en cuatro horas, seguimos bajando, esperamos terminar esa caída a la parte inferior de, ¿vale? De esto donde caían, en estas mechas. No tiene por qué llegar, lo vuelvo a decir, a la parte inferior. Puede llegar antes y hacer un movimiento lateral para tocar y consolidar bien la zona y subir. Puede hacerlo de mil maneras distintas, pero, bueno, ahí están los márgenes. Ahí están los márgenes, para que los veáis y los estudiéis. Fijaros cómo tenemos el RSI, que es súper importante. ¿Por qué está empezando a ser súper importante y podemos, podríamos desde aquí empezar a subir? Pues muy sencillo. Fijaros. Esto hacia arriba. Y esto hacia abajo. ¿Qué significa? Esto es una divergencia con connotaciones alcistas. Pero, ¿qué hace falta para que realmente empiece a funcionar y podemos seguir cayendo? ¡Pam! Que cuando suba, baje y la siguiente ya pase la línea verde, que es el 50% aproximadamente. Bueno, sí, aproximadamente el 50%. Y a partir de ahí empecemos a crecer de verdad. Así que, mucha paciencia. Enhorabuena a los premiados, los que habéis tenido esa paciencia para ir, comprar, empezar a comprar en la zona interesante. Y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! CC por Antarctica Films Argentina